Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si esta loca, loquita un día, yo se quien eres realmente y no lo que yo sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si esta loca, loquita un día, yo se quien eres realmente y no lo que yo sabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!